¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver el nuevo Kickstart 2, que es un plugin tipo sidechain que se desarrolló entre Cableguys, esta empresa que pueden ver luego aquí, y Nicky Romero. Esta es la segunda versión. La primera versión salió hace aproximadamente unos cuatro años. Y bueno, esta es la versión mejorada, que está mucho mejor que antes. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces tenemos este plugin. Vamos a empezar entendiendo un poquito más de lo que es la interfaz. Es un plugin tipo sidechain docking, como le están llamando ahorita. Porque en teoría no es sidechain real. Sidechain, lo que pasa cuando tú entras y recibes, digamos, la señal del kick, se comprime el sonido, mientras en este caso solamente estamos bajando el volumen. Este plugin te va a servir, digamos, para poder hacer que tu bass y tu kick interactúen correctamente. Pero claro, puedes poner este efecto sidechain en cualquier otro sonido que vaya a reproducirse al mismo tiempo donde está el kick. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este kick sencillo, este bass sin chiste. Ahí está con lo que es el efecto activado y sin el efecto activado. Bastante feo, ¿no? Entonces ponemos el kickstart y nos corrige todo. Muy bien, vamos a empezar a ver lo que es la interfaz. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos la cantidad del efecto. Aquí arriba tenemos tres modos, sincronizado, MIDI y audio. Entonces, el sincronizado se sincroniza al BPM 128, lo que sea que tú tengas aquí. Y obviamente, si vas a trabajar en cuatro cuartos, es lo ideal. O sea, este modo no tiene ningún tipo de lag. Y bueno, trabaja en un cuarto que esto ya viene predeterminado, ajustado. Pero puedes trabajar en modo MIDI donde básicamente tú mandas notas MIDI para lanzar lo que es el sidechain. Y luego tienes el modo audio donde recibes el kick, el audio del kick, que sería más popular a comparación del MIDI. Lo único malo que este tiene un lag de 16 milisegundos, ¿no? Entonces, esto se hace para evitar cualquier tipo de click que pudiera afectar, digamos, a la hora de escucharse el sonido. Pero bueno, entonces el sincronizado es el más utilizado y después lo que es el audio para cuando no tienes el típico kick. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, aquí abajo, en lo que es la interfaz, si se fijan, nosotros podemos interactuar cuando nosotros movemos con clic izquierdo esto. Vamos a poder interactuar con nuestro kick y bass. Si se fijan, podemos modificar lo que es la forma en que se escucha ese sidechain, sobre todo, más que nada, pues, la fuerza, ¿no? Aquí abajo tenemos estas flechas que nos permiten recorrer, ¿sí? Esta de aquí, la de la izquierda o la derecha, con ese tipo de símbolo, nos permite mover bastante de izquierda o derecha rápidamente, mientras estas te permiten mover así como de a poquito, ¿no? Una vez que esto lo ajustes a tu gusto, bueno, ya puedes modificar esta parte de aquí en medio, ¿sale? Y tienes otras figuras acá abajo que simplemente, si las seleccionas, rápidamente se aplican como tipo presets. Muy bien, todo este plugin ha sido hecho para rápidamente aplicar lo que es el efecto docking o sidechain y, pues, no tengas que moverle mucha cosa, ¿no? Ahora, acá abajo tenemos un modo un poquito más avanzado que se llama banda. Vamos a activarlo. Este nos permite, inclusive, escuchar solamente el efecto aplicado con este ícono. Sí, vamos a darle play. Básicamente lo que pasa es que nosotros tenemos 20 Hz hasta 5120 Hz de este lado. Entonces, digamos que lo pongo aquí en medio, ¿no? Todo lo que es este efecto de sidechain se va a aplicar en el lado izquierdo y en el lado derecho será no afectado, ¿sale? Entonces, esto te permite, digamos, decir, bueno, ¿sabes qué? No quiero afectar todo mi bass. Solamente quiero afectar, a lo mejor, debajo de las 2.000 frecuencias. Esto que está realmente perjudicando al kick, sí quiero que trabaje ahí de esa forma, pero no quiero que afecte, digamos, mis altas frecuencias de este bass, ¿no? En este caso no van a notar mucha diferencia porque el bass que estamos utilizando, de ejemplo, no tiene muchas altas frecuencias, es bastante oscuro. Entonces, no se nota tanto, pero es bastante útil y seguramente lo van a utilizar. Para desactivarlo le dan aquí en van otra vez. Muy bien, aquí a la derecha tenemos un pequeño menú. No tenemos MIDI en Audio Trigger. Tenemos un Anticlick Smoothing. Este lo pueden activar o desactivar. Estaba activado previamente, pero lo pueden desactivar si ustedes quieren. Esto añade 6 milisegundos de latencia. Nos muestra aquí lo que es el MIDI Setup en caso de que ustedes quieren utilizarlo, que es mandar notas MIDI para configurarlo de esa forma. Yo la verdad no lo veo, pues, no sé, muy útil a la hora de que también tenemos el audio, donde puedes mandar directamente la señal del kick para lanzar lo que es este efecto de kickstart, ¿sale? Tenemos la opción de hacer el scaling, o sea, cambiar el tamaño del plugin. Y claro, tenemos manuales, tutoriales, actualizaciones y información de sistema y otras cosas, ¿no? Entonces, ahí queda básicamente esa información. Lo pueden accesar en cualquier momento. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si no tienes este típico ritmo de kick, como podemos ver aquí? Si no este, si no que es variado, como nosotros podemos lanzar lo que es el sidechain adecuadamente, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer, primero les voy a mostrar cómo se escucharía sin... ¿Sale? Así es, sin sidechain. Y después, lo que tenemos que hacer es configurar el kickstart para que realmente pueda funcionar. Entonces, vamos a empezar de cero. Voy a borrar el plugin. El kick que ustedes tengan, en este caso el mío se llama kick2, está asignado al canal 2, ¿no? Del mezclador. Ahí está. Asignado. Y el bass2, este que tengo en el primer canal, es el que vamos a utilizar, que es este de aquí abajo, que dice blue sundae. Y está siendo mandado hacia el primer canal. Entonces, agarramos el kick2, en este caso, y vamos a darle click derecho, donde está acá abajo esta pequeña flechita para el ruteo de señal de nuestro bass. Le vamos a dar sidechain to this track only, ¿sale? Y ahora vamos a tener lo siguiente. Ya el kick nos escucha, ¿sale? Ahora tenemos que cargar lo que es el kickstart. Nos vamos al canal del bass. Cargamos el kickstart 2. Nos vamos a la sección de audio, la activamos, ¿sale? Vamos a dejar esta forma de aquí, más o menos. Luego nos vamos aquí a configuraciones, ¿sale? Y nos vamos a ir donde dice procesamiento. Entonces entramos, configuraciones del plugin. Luego, wrapper settings. Luego, procesamiento. Y donde dice nodo 2, le vamos a dar 1. ¿Por qué 1? Bueno, porque este es el canal donde está asignado nuestro bass, el 1, ¿sale? Entonces le vamos a dar play. Se fijan ya, el efecto está siendo aplicado. Y de hecho pueden ver que aquí está el kick. El color amarillo es el kick y el blanco es el bass. Y ustedes pueden ajustar esto a su gusto. Para poder escuchar entonces ahora el kick, lo vamos a mandar simplemente al master, así directo. Pero ya tiene lo que es el sidechain, ¿se fijan? Oh, esto es súper útil si vas a trabajar en dubstep, si vas a trabajar en chillstep. En cualquier estilo que vayas a tener un patrón que no sea el típico 4-4. Esto es lo que necesitas. Perfecto, y ya por último tenemos esta línea blanca por aquí. A ver si la puedo agarrar con estos tres puntos. Donde básicamente dice el playback, o sea, la reproducción del sonido termina aquí. Y después se mantiene sostenido a este volumen. Entonces, por ejemplo, esto siempre está al final. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo aquí en medio? Esto cambia, ¿no? Entonces esto, ustedes experimenten, tal vez les pueda servir o no. Normalmente lo típico es ponerlo al final y ese es el efecto que ustedes tienen. Pero bueno, la idea de este plugin de Kickstarter 2 es que sea un plugin fácil de utilizar. Que lo abras al instante cuando necesites este efecto y no piensas mucho. ¿Sale? Configuras poquito y ya quedó, básicamente. Así que bueno, así es como ustedes pueden utilizar el Kickstarter 2 en FU Studio. En el modo normal, sincronizado. Y el modo audio también, que funciona bastante bien. Cuando ya tienes un ritmo diferente con lo que es el kick. ¿Sale? La verdad que está bastante accesible para adquirir. Si nos vamos a su página web, tenemos que cuesta solamente 16 dólares o 14 euros. Y para las personas que ya hayan tenido Kickstarter 1, la primera versión, solamente cuesta 5 dólares actualizar. Así que está excelente. La verdad no cuesta mucho. Es súper fácil de utilizar. Lo pueden utilizar en cualquier tipo de música también. Y bueno, ustedes van a conseguir una copia del Kickstarter 2. ¿Les gusta o no les gusta? Coméntame aquí abajo en este video sus opiniones sobre este plugin. Yo soy Erick. No olviden suscribirse, activar todas las notificaciones. Y nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse, activar todas las notificaciones, 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 activar todas las notificaciones. CC por Antarctica Films Argentina